Bueno, como se puede ver, ahora la tarde ando limpiando una finca. Mirad con qué sorpresa me encontré. Un momento, eh, que tengo que hacerlo con cuidado. Un momentinho. A ver, a ver. A ver. Un momento. Un momento. No vaya a ser que joda el asunto. A ver, a ver. Aquí está. A ver si se mira. Uh, uh. Ahí está. Sorpresa inesperada. Pues. Si o que sea. Aquí lo dejo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.